Ay, 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 ay. Se recoge el moño, el moño, se vecila el morro, el morro. Se dice de rojo, me tiene to' loco. Ta, 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 tan buena pero más buena es que yo te toco, 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 toco. Para tan buena, pero más bueno que yo Te toco, 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 toco Tú y yo, tú y yo hacemos un chito Y tú me vengas como gata Tú y yo, tú y yo hacemos un chito Yo muero como un león Ella se coge el moño, el moño Se perfila el morro, el morro Se vista de loco Me tiene todo loco Ella se pinta y se ve guapa Pero sin hela pa' mí Ella se pinta y se ve guapa Y se recoge el moñón, el moñón Y se perfila el morro, el morro Y se viste de rock Me tiene esto loco Me tiene loco Ninguna se lo baila como ella la sentitó El ritmo que le traje me dijo que le gustó Decía que era tímida y conmigo se soltó Como tú no hay ninguna pero como yo no hay dos Ella loúa con ella y se recoge el vestido Se perfiló los morros y el moñón se recogió Esa niña me gustó La vi bailando y su calle me enamoró Ella se traga el moño el moño Se perfiló el morro el morro Se viste de rock Me tiene esto loco Lelelelelelelelelelelelelela Lelelelelelelelele lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelela Yo quiero quitarte el frío, contra como tú no he conocido. Si esta noche tú te vas conmigo, yo mañana de ti no me olvido. Tum de le le le, 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 no te aceleres. Tum de le le le, tum de le le le, tum de le le le, dime si quieres que tu vida se apague la luz. Nunca he visto otra como tú, ninguna aquí tiene tu actitud. Hay muchas pero me gustas tú. Es mucho con demasiado, y eso es lo baila porque el ritmo está pegado. Le tira en la red y ninguno lo ha camelao, sacando morrito, culito y el moño de lao. Y ni siquiera lo he probado. Ay socorro, me tiene medio loco esos morros. Y se recoge ese moño, y lo baila pegado. Ella se recoge el moño, el moño, se perfila el morro, el morro. Se viste de rojo, me tiene todo loco. Coquete y presumía su cara en un daño, y se le ve bonita cuando ella se baila. Y se recoge el moño, el moño, y se recoge el moño, el moño. Tus ojos de señorita, loco, me tiene, me tiene loco. Lique, lique, pa' que le deje el lique, lique. Y se recoge el moño, el moño, y se perfila el morro, el morro. Se viste de rojo, me tiene todo loco.